Vamos a hablar de Unión. Unión juega mañana a 5 de la tarde en el 15 de abril frente a Belgrano. Nos metemos con el antecedente entre el Tatengue y el Pirata para hablar del equipo de Madelon. Volvieron las 12 cuotas sin interés a Musimundo. Este fin de semana venían nuestras sucursales y llévate todos los productos en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa. Musimundo, parte de tu mundo. Que la gente de Belgrano, no, que dos, porque casi todos los demás dijeron no, está bien cabrolesa, sí. Dica de 90 este partido, sí. Ahí está el Tatengue pisando el campo de juego. La verdad siempre estuvo bien el césped de Unión. Uno ve estas imágenes de hace por lo menos 20 años atrás y se encuentra con una cancha en perfectas condiciones. Bueno, metiéndonos en el partido de mañana, dos cambios para Madelon. En unión vuelven a la defensa, Mar Gómez Andrade y Damián Martínez en reemplazo de Blasi y de Manuel Brites. Decimos que a Brites el Tribunal de Disciplina del AFA le ha dado una sola ficha de suspensión, por eso se pierde el partido de mañana frente al Pirata y podrá estar en condiciones de ser tenido en cuenta para la primera fecha del año que viene. Veremos si es en Unión, si es precisamente en Belgrano que aparece como uno de los equipos interesados en llevarse a Emma Brites o si es en el fútbol mexicano. Vuelve a aparecer el fútbol de México como una de las posibilidades para llevarse al marcador derecho de Unión. que, como lo decíamos, mañana lo tendrá Nereo Fernández en el arco, a Martínez, a Gómez Andrade, a Bottinelli y a Bruno Pitón en la última línea. En la mitad de la cancha, por la derecha, Zabala en el doble 5, Mauro Pitón junto con Acevedo. Por la izquierda, Fraga Pane y adelante, Gamba y Soldano. Veremos también qué pasa con el futuro de Lucas Gamba, a quien se le vence su contrato en junio del año que viene y podría dejar Santa Fe para ir a otra institución. Llega Belgrano, un Belgrano que viene entonado después de lo que ha sido la victoria del Pirata en la última fecha. Vamos a las voces protagonistas. Hoy fue día de atención a la prensa por parte del plantel Rojiblanco. El que habló fue Mauro Pitón. Sabemos que tuvimos un buen semestre, pero estamos pensando en Belgrano y después de Belgrano se analizará, lo hará el cuerpo técnico y lo comentaremos entre todos. Pero ahora tenemos la cabeza en Belgrano y tratar de cerrar el torneo del primer semestre de la mejor manera. ¿Cuál es la clave de este momento o de este presente que lo tienen ahí como protagonistas del campeonato? El grupo está muy bien. Sabemos la idea que quiere el técnico y tratamos de, adentro de la cancha, hacerla de la mejor manera. Por ahí tuvimos inconvenientes donde los jugadores no podían estar y el que está afuera esperando la oportunidad también lo hizo de buena manera y eso es lo más importante. ¿Qué pensás que le falta o qué te gustaría que mejore el equipo? Porque está claro que esto siempre se apunta a mejorar, a levantar un poco más todavía el rendimiento. No, no, creo que hay muchas cosas por mejorar. Veníamos teniendo pocos goles en nuestro barco. Por ahí con River y con Patro Gato nos convirtieron cuatro goles y veníamos ya de cinco partidos. Pero siempre hay que tratar de mejorar. Por ahí nos costó la definición en esos dos últimos partidos. Y con Chaca cuando un equipo se nos plantó un poco atrás nos costó entrarle. Pero son cosas que seguimos trabajando y por más que por ahí a veces las cosas nos salgan hay que seguir intentando para completar. Mauro, necesitamos esta semana teniendo en cuenta los tres partidos que jugaron en seguidilla después lo que decían un poco los compañeros a obtener seis puntos de nueve que es bastante bueno. Necesitamos esta semana para bajar las cargas, para volver un poco a descansar no solamente el físico sino también la cabeza esperando que en la última fecha parmió. Sí, creo que uno va tomando experiencia sobre todo con la ayuda de los más grandes que nos hablan mucho en el caso de Gutinelli, Nereo, bueno Ema. Y uno va aprendiendo a por ahí hacer las cosas dentro de la cancha lo más simple posible y con la confianza de los compañeros y el técnico trata de dar lo mejor y soltarse lo que más pueda. Mauro, ¿qué sabe del rival de mañana? Sabemos que es un equipo duro que viene en alza, viene de dos victorias y tiene un gran técnico y va a venir a intentar sumar acá pero hay que estar muy atentos por el hecho de que tiene buenos jugadores que nos pueden complicar. Uno de los que vuelve a la defensa después de haber cumplido la fecha de suspensión es el colombiano, Jaimar Pastor Gómez Andrade que atención también podría dejar Santa Fe una vez que finalice este campeonato hay un interés de millonarios de Colombia precisamente para llevarse al moreno que esto decía hoy en el Día de Atención a la Prensa. Pensá en tu futuro Hablemos de tus ahorros Pila Inversiones La verdad que el balance que hacemos bueno, creo que es un semestre muy bueno para todos digamos, en el grupal, en el personal creo que muchos jugadores por ahí venían por ahí de un semestre malo así que bueno, creo que con la confianza que lo ha brindado el cuerpo técnico también y los jugadores creo que todo suma y bueno, creo que por ahí nos empezamos a acomodar lo nuevo y lo que estaba y creo que el semestre ha sido muy bueno y bueno, esperamos terminar ahora la última fecha con un triunfo. No, yo creo que contra Ríguez hubo un partido un partido bueno por ahí bueno sabés que con un equipo así grande a veces vos llegás 5 ellos llegan 1 a B y bueno, tenés mal así que termine el gol creo que con Ríguez nos pasó eso y bueno y contra Patronato bueno, yo no estuve por los días afuera y bueno por ahí también nos costó mucho sabiendo que ellos teníamos jugadores altos y para nosotros tenemos jugadores por ahí no tan altos como ellos y para mí nos costó la pelota parada pero bueno el equipo estuvo bien con la pelota creo que supieron jugar y bueno eso lo marca tal de todo que a pesar que le ponen 2 goles el equipo trató de jugar siempre. ¿Yemar qué vieron de Belgrano? Sí, los juegos que vimos con Belgrano sabemos que viene en alza viene con un técnico nuevo viene de dos triunfos al hilo y creo que eso le da confianza a ellos y creo que quieren venir a ganar y bueno nosotros trataremos de amanecer las cosas como venimos haciendo hasta el momento. Más allá de lo que suceda mañana con Belgrano ¿Yemar se animan? ¿Ya hablar un poquito más de arriba que de abajo de una tabla de posiciones? No, nosotros creo que venimos digamos la idea nuestra era siempre asumar para salir de la zona abajo y ser acompañado de la zona arriba y damos bienvenido o sea creo que el objetivo nuestro es un buen torneo asumar para el promedio y bueno siempre hacer las cosas bien. de la zona arriba y de la zona